Eres un mar, se acaba, eres un mar ¡Pierre a por ti! Todo lo que quise fue hacer lo correcto Esta coro en esta maldita ¡Te juro! Todo lo que quise fue salvar a todos Pero me volvió cual cuchilla ¡Te juro! Lo siento Todo Todo Muerte Dime yo que me perdí Ya volviendo el aire gratis Lo perdí todo Pero ya es tarde Para mirar hacia atrás Lo perdí todo No queda Nada más Lo perdí todo En el exterior Pero el infierno seguirá No quiero nada Solo estar abierto Lo perdí todo Lo perdí todo Lo perdí todo Lo perdí todo Todo lo que quise fue ver que hay ahí fuera Me negué a morir sin pelear Me negué a morir sin pelear Oh yeah yeah Oh yeah 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 Te joven, iluso y ignorante No pude leer entre líneas otra vez No pude leer Yo pero embate No pude drawing Oh yeah 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 he pas Bitte ¿Qué hay dentro de mí? Nadie sabe ¿Qué hay dentro de mí? Nadie sabe ¿Qué hay dentro de mí? Lo perdí todo, ¿acaso te reirás de mí? Lo perdí todo, no queda nada Lo perdí todo, pero ya es tarde para mirar hacia atrás Lo perdí todo, no queda nada más Lo perdí todo, en el exterior, el infierno seguirá No quiero nada, solo sabiendo ¿Qué hay dentro de mí? 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 ¿Qué hay dentro de mí?